Música Estaba pensando Mientras Venía para Bueno si este no es el centro de Neuquén Ya no se que decirle del centro de Neuquén Pero mientras venía para el centro de Neuquén Estaba pensando que nos va a dejar el Macri Si nos pudiéramos hacer un análisis Si se pudiera uno Otrogar el lujo de hacer un análisis sobre eso Habría que repensar Bueno Que cambios culturales se van a producir Que destrozos en la epidermis social Ya se están produciendo Pero hay algo que a mi también me impacta Que es la impronta que queda En los que vienen Así como No sé Mientras armamos Este Esta especie de documental O protodocumental Como me gusta decir a mi Sobre el macrismo Reveía muchas imágenes De Menem Uno que era más pibe En esa época Era más pibe Era pibe en esa época Repensaba Nada Las Ferrari rojas ¿No? Toda esa Esa merzada De Susana Jiménez Y las vueltas de tuerca Que había Con la alzogaray Y toda esa Esa runfla ¿No? Que estuvo Prácticamente una década Y que no solamente Cierra gran parte del trabajo Que hizo Martínez de Hoz En términos de la macropolítica Sino que También Dejó sembrado Esa historia Que en Argentina Es tan fundamental Para entender En nuestro presente ¿No? Obviamente Para explicar el pasado Para comprender el futuro Pero para comprender este presente Que es El canibalismo ¿No? Entonces Viendo todo eso Que a ustedes Seguramente les pasará Por ahí te aparecen Algunas imágenes Cavalier y Lescano Y Franco Macri Y vos decís Fuck Otra vez lo mismo Y calculo que Nos pasará lo mismo Si estamos Porque uno Obviamente Es apenas una circunstancia O como me dijo Mi amigo Pedro Es apenas una circuncisión Quiso decir circunstancia Pero le quedó muy buena La frase ¿Qué pasará Cuando reveamos Todas las imágenes Y todo ese panóptico Que nos está dejando El macrismo Porque Hay que ser sinceros En esto Es muy fácil Pegarle a Macri Más allá De la persecución Que hay Hacia El periodismo De investigación Que siempre fue perseguido El periodismo De investigación Antes Porque denunciabas A Chevron y a Monsanto O denunciabas La complicidad De la derecha Peronista Con los conglomerados De armados En el norte Por ejemplo Ahora Porque Te manejas También para entender Quién está ganando Con el endeudamiento Del país Pero Revistiendo Todas esas prácticas De un periodismo Investigativo Que uno no lo es Porque yo me reivindico No periodista Pero sí Abrevamos En esas aguas Aprendemos de ahí Uno tiene que reconocer Que realmente Un tipo que no sabe hablar Una persona que se expresa Con tanto desdén Que en todos los actos A la mañana Aparece dormido Que Permanentemente Muestra Un desprendimiento Total Hacia Cualquiera De sus interlocutores Y no lo hace De malvado Es así Eso es impactante De las imágenes Que nos van a quedar Para ralentizar Este fenómeno Del macrismo En la Casa Rosada Y todo lo que está dejando Millones de desocupados Indigencia Ahora Hago mía Las palabras Del filósofo Santiago Albarrico Me quiero extender en esto Que un bombardeo Por ejemplo Decía que el bombardeo de Irak También fue el bombardeo De las palabras Porque había que romper Semánticamente Un montón de contenidos Para Hacer ese hegemón Cultural En Argentina Está pasando lo mismo Uno lo revé Y dice Este tipo Está donde está Entonces Creo que ahí Hay una gran Trampa Que a veces Nos cuesta Hacernos cargo No lo tomamos Muy en serio Pero ellos Si nos toman En serio Nosotros Van reviendo Muchas de sus actividades Ese look La manera de manejarse Eso de Mostrar un montón De cosas Escondiéndose Un pequeño ejercicio Dialéctico Que les propongo Es un gran análisis Que nos queda hacer Sobre Lo que va a dejar Esta barbarie Del macrismo Vamos a una pausa Y después nosotros Con este pequeño Mini documental Este protodocumental Que hemos elaborado Con las palabras De Sebastián Gallero Un sociólogo Que escribió Para la revista Crisis La nota Que da nombre Era nuestro protodocumental También Los ricos No piden permiso En clara alegoría La telenovela Y hay un ensamble También con un trabajo Que hizo el matutino Cooperativo Tiempo Argentino Sobre las licitaciones Que la familia De Macri Se está Autoadjudicando Sea a través Sea a través De sus familiares Más cercanos Sea a través De amigos Del alma Como dicen ellos Un pequeño ejercicio Que hoy tenemos En este recorrido Que nos propone Cartago Una vez a la semana Acá por nuestro canal Ya volvemos 34 años De lucha permanente Sindical Y pedagógica Que día a día Afirma su compromiso Con la educación Como práctica libertaria 34 años De ATEN El sindicato único De LAS Y los trabajadores De la educación En toda la provincia Hace 34 años Comenzaba este tránsito Por el camino Que hoy recorremos Un camino Hecho de pasos Y latidos De voluntades rebeldes De reafirmar en la calle En la lucha Y también en las aulas Que la escuela Es el lugar En el que habita Lo posible 34 años Escribiendo nuestra Forma de caminar Y de latir Sobre el asfalto Y los pizarrones Con los zapatos De Isauro Arancibia Con las tizas De Carlos Fuente Alba 34 años Que llegan al patio En la bicicleta de Silvia Años Hechos de victorias Y de lágrimas 34 años Hechos con la misma materialidad Con la que está hecha la historia 34 años de Aten El sindicato de las trabajadoras Y los trabajadores de la educación El sindicato de los que caminamos Y latimos Cuando enseñamos Y cuando luchamos Aten Capital Unidad de la escuela